Que lindo, ellos estuvieron cantando con nosotros, eh Josué, Dios te bendiga hermano, amén, Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén, ahí van estos herederos de Dios, amén, Dios te bendiga Joana, Dios te bendiga, Dios te bendiga Joana, que linda, Dios te bendiga Joana, gracias hermano, perdónenme, muchas gracias. Praise the Lord, thank you Jesus. ¿Por qué el dinero que nosotros enviamos que hace el trabajo? Porque Dios necesita en realidad nuestro dinero, amén, pero el Espíritu que va con lo que usted dio, es lo que concuerde en la mano de Dios, amén, gloria sea al Señor. En esa tarde, yo sé que ya se pasó el tiempo, right, pero cómo es posible que viene desde California y no vaya a predicar, ¿verdad? Praise the Lord. No se vayan a ir. Y si por ahí comienza a ser ruido su estómago, diga gloria a Dios, aleluya, para que nadie más lo escuche, porque eso contagia. Nos va a contagiar y todos vamos a tener un canto ahí en el estómago. Praise the Lord. Yo no quiero ser extensa, ¿verdad? Yo no quiero ser extensa, pero no tengo control. Praise the Lord. Familias en el campo del enemigo. ¿Cuántos padres aquí conocen o saben el dolor de un hijo que huye de casa o alcohólico, drogadicto o pandillero? Enfermedades crónicas que llegan a los hijos. Conocen, sufren porque sus hijos hablan palabras torpes. Parece que no hay respeto en la casa. Hace poco, hace mucho tiempo atrás, no sé cuánto fue, un niño de cinco años. Me dice su mamá, hermana, ¿usted cree que mi hijo se va al kinder, a la escuela, y cuando llega, saca la mamadera de la refrigeradora y se apuesta a tomársela? Dice, la prepara antes de irse, le pone la leche y la pone para que se vea el aire. Oye, está vivo, pues, you know, shame again, tan grandote. Pero el niño, le dice, mamá, mensa, ¿por qué le dijiste a la hermana Arias? Oh, hermanos, estamos viviendo en este tiempo. ¿Qué difícil es para que un hijo le llame a su padre menso? ¿Algunos de ustedes son tontos? Porque los hijos lo han llamado tontos, no, quizás no le dicen menso. Yo no sé qué otras palabras hay en su país, pero ustedes conocen, ¿verdad? Amén, amén. ¿Cuántos padres han sabido el dolor de descubrir que sus hijas, sus hijos son lesbianos o homosexuales? Es lo que está pasando. Los hijos no quieren trabajar, no quieren ir a la escuela, no quieren ir a la iglesia. Se han formado mentirosos, ladrones, están jugando con lo oculto y con lo satánico. Amén. Amén. Entre el matrimonio hay mucha, mucha infidelidad. Qué dolor tremendo. Las familias adictas al empleo, al recreo y los deportes. Alguien diga amén. Amén. Cuántas de nuestras iglesias se vacían cuando viene ese gran día, al principio del año. Ustedes saben de lo que estoy hablando. De que nos, se quedan en casa los varones para ver a ver quién va a ganar. Muchas familias esclavos a las tarjetas de crédito. Ayúdenme a predicar. Ayúdenme a predicar. Soy de casa. Últimamente ha salido un síndrome de shopping. ¿Se ha declarado una enfermedad en shopping? ¿Puede creerlo usted? Y los varones quisieran decir, sí, 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 hermana, sí, sí, ven, 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 hermana. Pero hay un síndrome. Y eso quiere decir que hay una lista de síndomas que van con el shopping, con esa enfermedad. Y sabe qué, que hay algunos terapistas que ya están dando un medicamento para el shopping. So, si Dios no le puede ayudar a usted, puede consultar a un terapista para que le dé una fildorita. Eso, eso se oye exagerado. Como, ay, está hablando la hermana Arias. Búsquelo, si usted quizás sea víctima, o usted sea el que lo está haciendo. No sé cómo se dice, but you're the perpetrator. Bendito sea el Señor. Cómo estas cosas nos causan dolor y angustia. David conoció la aflicción de ser padre. Usted puede leerlo en el capítulo 30 de la primera de Samuel. El enemigo vino cuando David y sus hombres estaban ocupados en pelear una guerra. No estaban allí, en la ciudad. El enemigo se llevó cautivo a las mujeres, incluyendo a dos mujeres, esposas de David. A todos los hijos y las hijas, a los menores y a los menores, y todas las riquezas y los tesoros. Fíjense, el enemigo no mató a nadie. Después que se llevaron todo lo que era esa ciudad de Zinzal, le prendieron fuego. Los dejaron encendidos y se fueron. Cuando David y sus hombres llegaron, la Biblia nos dice en el capítulo 30, 4 y 5, David y el pueblo lloró hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Cuántos padres saben qué es llorar hasta que ya no tienen lágrimas? Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en la amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. ¿En qué estado estaba David? Atormentado, acombujado, entristecido, enfermo, agitado, abatido, preocupado y lleno de encendado. Amén. Yo tengo cuatro hijos, tres varones y una hembra. Yo conozco este dolor también. Pero la palabra dice que David no se quedó en esa condición y aquí es donde nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. Vamos a pasar por estas situaciones. Quizás no podamos impedir que lleguen a nuestra familia, pero la reacción que nosotros tenemos a lo que llega a nuestra familia es lo que nos va a tener resultado. ¿Cómo vas a responder tú a lo que está llegando a tu familia? La niña dice que David se fortaleció en Jehová, su Dios. Fortaleza una vez más. Como Dios se fortaleció. Como Sansón. Se fortaleció, hermanos, anoche nos gozamos con Sansón para poder morir fortalecido. Imagínense de que no llegue ese momento de nuestra vida. Que sea porque nosotros estamos fortalecidos en el Señor para ese último momento. David se comportó, fortificó, se motivó, se vivificó, se refrescó, hermanos, se refrescó. ¿Verdad? Y cuando estamos a esta edad, ay, cuando llega un momento, me digo de que, ay, viejito, me siento, pero también ahorita en este momento, ¿qué bien se siente uno? Él fue refrescado, afirmado, se envigorizó, cobró ánimo. Y a mí me gusta esta palabra, tuvo nervio. ¿Saben lo que es eso, verdad? ¿Sí? ¿Amén? Ya le está dando hambre. No se debiliten, no se debiliten. David fue renovado. Capítulo 14 de Juan, verso 1. No se durme vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, padres, en medio de la carrera, no pierdan la vista del fin. No se cansen. No dejen de correr. ¿Saben qué? Ahí viene el segundo viento. Cuando vamos corriendo, que parece que ya no puede uno alcanzar el otro resuelo para mirar, ahí está ya el fin. Ay, uno ya no alcanza, pero de repente, hermanos, llega el segundo viento y ¡ay! Se llenan los pulmones y le entra uno de nuevo como si apenas comenzó. Nunca podemos, hermanos, dejar de correr, aleluya. Esperar el segundo viento que llega del Señor, aleluya. ¡Ay, Dios mío! El viento, David se fortaleció. Treinta ocho dice, y David consultó a Jehová. Perseguiré a estos merodeadores, estos malvados, malhechores, dice, los podré alcanzar. Acuérdense, este es un hombre de guerra hablando, un guerrero. No era solamente soldado, él ya era un soldado probado. Hombre de guerra, un guerrero. Y él estaba diciendo, los podré alcanzar. Y Dios le dijo, síguenos. Porque ciertamente, los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Pues su mensaje en este día es, vamos a ir al campo del enemigo. Amén. Amén. En inglés dice, recobrarás los cautivos y ciertamente todo. Todo vas a recuperar. Amén. Bueno, lucharon, pelearon con el enemigo. El resultado, no les faltó cosa alguna, chica ni grande. Así de hijos como hijas. Del rojo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Ahí dice, amigo. Oh, el diablo nos ha robado mucho, mucho. Pero, ¿se acuerdan de que estudien estos modelos que tenemos en la Biblia? Estas personas que Dios nos ha presentado, que son para nosotros un rol, un ejemplo. Pero, ¿qué hicieron ellos? Vamos a invitarlos. Amén. Aleluya. David los recuperó todos. Nos vamos a Josué, el cautillo de Israel, el que tomó el lugar de Moisés. Josué, Josué, ya tiene veinticinco años dirigiendo a Israel. Están a la puerta de entrar a la tierra prometida. Él tiene ciento diez años. Y está a la puerta de la muerte. Ya pronto va Dios a recogerlo. Capítulo veinticuatro de Josué. Les dice al pueblo, van a entrar a la tierra prometida. Praise the Lord. Esta me la voy a llevar para California. Praise the Lord. Pero no saben que no tengo ni casa donde vivir. Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord. Les dice, ustedes están listos para posesionar la tierra prometida. Hey. That's me. Esa soy yo. Si yo estoy más cerca de la tierra prometida que alguien de veinte años. Amén. Es la realidad. Dice, ustedes están listos para entrar a la tierra de ustedes. Amén. Dice, ustedes en poco van a tener su herencia aquí. Amén. Aleluya. Amén. Lo mejor que Dios les ha prometido a ustedes está allí enfrente. Adelante. No atrás. No atrás. En frente. Y algo se va a acordar de mí, no acuérdense. Lo mejor está por venir. No importa qué te acuerdo ha sido el pasado. Lo mejor. Lo mejor está por venir. Aleluya. Ustedes. Van a ser los dueños. ¿Quién no quiere ser dueño de algo, hermanos? Yo conozco un poquito a los latinos. No mucho, pero poco. Ustedes van a poder echar raíces en esa tierra. Van a poder vivir en casas permanentes. Ya no tienen que vivir en tiendas movibles, en cartas. Va a ser una casa. Les están haciendo lo que está enfrente de ellos. Entonces les dice. Ahora pues. Temed a Jehová. Y servidle. Con integridad. Y quitadle entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Al otro lado del río y en Egipto. Y serví a Jehová. Y les dio tres opciones. Primeramente les dijo. ¿Quieren servir a los dioses que sirvieron en Egipto? ¿De dónde viniste? Ustedes de que me daban las banderas si faltaban algunas. ¿Ustedes quieren servir a los dioses de Egipto? ¿Se acuerdan? Trabajaban duro y no les pagaban. ¿Ustedes nunca fueron dueños de su propia vida? Eran esclavos. En realidad ese pueblo de Dios era esclavo. Yo me acuerdo cuando yo era esclava. ¿Se acuerdan usted cuando usted era esclava? Hermana fotógrafa. ¿Te acuerdas cuando eras esclava? Solamente Dios y tú saben de qué. ¿Pero saben qué? De vez en cuando yo regreso a mi barrio en Riverside. Y yo digo. Soy Gloria a la del barrio. Y ¿sabes qué? Cuando llega una pina al cabo. Llega lo mismo. You're Elsie from New Jersey. Right. Y yo no sé. Este muchacho puede estar aquí años y años de arresto. Siempre va a ser el gesto. De West L.A. That's right. Donde comemos pupusas todos los días. Praise God. Thank you Jesus. Allá en Egipto. Sus padres cuando salieron de Egipto murieron. No porque eran buenos. Quedaron en el desierto sus padres. ¿A eso quieren ustedes regresar? La segunda opción. ¿Quieren vivir entre los amorellos? Peros amorellos. Peros amorellos. Peros amorellos. Eran una tribu de Canaán. Eran grandes en estatura. Como la altura de los cebros. O fuertes como una encina. Ellos estaban en Canaán. Antes que habrán llegado. A esa. A esa tierra. La tierra prometida. Y fíjense que. Tuvieron que luchar mucho. Los infiernos. Pelear con muchos pueblos. Y derrotarlos. Para ir posesionando. Pelear en la batalla. Y hacían esa parte de ellos. Amén. Dice. La palabra nos explica que. Había diez naciones. Que ocupaban la tierra prometida. Antes que llegara a Israel. Pero en seis años. Conquistaron. La mayor parte de esas naciones. Pero. Se quedaron los amorellos. Aquí. Y les está diciendo. Ustedes quieren. Seguir viviendo. Entre los amorellos. Si malos. Pareces servir a Jehová. Escojan hoy. A quien sirváis. Si a los dioses. A quienes sirvieron. Vuestros padres. Cuando estuvieron. Al otro lado del río. O a los dioses. De los amorellos. En cuya tierra. Habitáis. Y si ustedes. Están viviendo. En la tierra. De los amorellos. Ustedes. Quieren. Ser como ellos. Y servir sus dioses. Y dijo. Dios. No lo quería. Les advirtió. Si ustedes. Se apartan. De la ley. De Jehová. Si ustedes. Se unen. A los amorellos. Si honran. A sus dioses. Si se casan. Si se casan. Con ellos. Si se mezclan. Con ellos. Si se inclinan. A las cosas. Que ellos. Se inclinan. Dice Dios. Escuchen hermanos. Dios. Ya no va. A agujarnos. A ellos. De esta tierra. Santo Dios. Dios no. Dios no. Los va a librar. De los amorellos. Ya. Es amor. Sigan conmigo. Josué 23. 7. 6 y 7. Esforzaos. Pues. Mucho. Esforzaos. Mucho. En guardar. Y hacer. Todo lo que está escrito. En el libro. De la ley. De Moisés. Esfuércense. Pónganle ganas. ¿Entienden? Trabaje. Para guardar. Lo que está. En la ley. No se aparten. Ni a. Viestra. Ni a siniestra. Para que. No os mezcléis. Con esas naciones. Que no se mezclen. Con las naciones. Que han quedado. Con vosotros. Ni hagáis. Mención. Ni juréis. Ni os inclinéis. A ellos. A ellos. A ellos. A ellos. Dice Dios. Yo. Les he dado tierra. Por la cual. Ustedes. No han trabajado. A ellos. Les he. Ustedes. Están viviendo. En ciudades. Donde ustedes. No edificaron. Están comiendo. Están comiendo. De las niñas. Y los olivares. Ustedes. No plantaron. En otras palabras. Todo el esfuerzo. Aquí. Ha sido. Mío. Dice Dios. Dios. Todo lo que ustedes. Van a lograr. Todo lo que van a lograr. Ustedes. Les detalles. Dios. No es por esfuerzo. Suyo. Es porque. Yo. Lo he decidido. Aleluya. Ven. Socorro. Eso. Dios. Estaba. Bien. Bien. Como lo dice. Él. Espuso. Ustedes. Van a entrar. En la tierra. Prometida. Pero. Lo quieren hacer. Como me. Hace. A mí. Feliz. O como. Hace. Feliz. A los. Dioses. De otros. Los. Saben. Que. Que. Nivea. Ven. Ven. ¿Verdad? Dice. Si ustedes. No quieren. Guardar. La ley. Dicen. Yo. Ya. No voy. A arrojar. Al enemigo. De alrededor. De ustedes. Dice. Los voy. Usar. En. Contra. De ustedes. Escúchenme. Por favor. No. Ya. Ya les dije. Yo soy. Norteamericana. La bolsa. Mis. Abuelos. Comenzaron a venir acá. Desde los. Mil. Ochocientos. ¿Verdad? Que aquí decidieron. Quedarse. En. California. Porque. Comenzó. La. Tarifa. Y. Tenían que pagar. Cinco centavos. Para entrar a los. Estados Unidos. Cada vez. Y. Abuelo. Dijo. Yo. No voy. A pagar. Cinco centavos. Para entrar. Dijo. Aquí. Me quedo. Ya. Generaciones. Escuchen. Lo que. Les estoy. Diciendo. Amén. Escuchen. Con. Lo que. Usted. es. No. Solamente. Con. Las orejas. Con. Los oídos. Praise. Lord. Yo. Los voy a usar. En contra. De ustedes. Si ustedes. No. Me escogen. A mí. Yo. Los voy a usar. Por lazo. En contra. De ustedes. Esta es palabra. De Dios. Hermano. Los voy a usar. Como lazo. En contra. De ustedes. Los voy a usar. Como. Otro piezo. Los voy a usar. Como. Azones. Para sus. Costados. Y van a ser. Este. Enemigo. Que ustedes. Van a vivir. Entre ellos. Van a ser. Como. Espinas. Para vuestros. Ojos. Wow. Es ese. Dios. Amoroso. Que toda la. Todo mundo. Quiere. Al Dios. Amoroso. El. El Dios. Misericordioso. Es el Dios. Lleno de gracia. Pero no. Quieren. Conocer. A ese Dios. El cual. Estamos. Hablando. En estos momentos. Aleluya. Aleluya. Y se los voy a usar. En contra. De ustedes. Hasta que. Perezcan. Ustedes. De esta tierra. Buena. Cuando Dios. Declara. Algo bueno. Es bueno. Hermanos. Dice. Cuando. Hasta que. Todos. No se acaben. Como. Lo hice. Con la generación. Pasada. Dice. Yo. Soy. El que les he. Dado. Esta. Tierra. Esta. Tierra. Buena. Donde. Estás. Viviendo. Tú. Hoy. En los Estados Unidos. De América. Estás. Pareciendo. A los vecinos. Los padres. Y las madres. Trabajan. Fuera de casa. Lo voy a leer rápido. Para seguir adelante. Está bien. ¿Verdad? No hay tiempo familiar. Porque el empleo. El deporte. El recreo. La escuela. Y la iglesia. Los está robando. El tiempo. ¿Saben qué? Que la calidad. El tiempo. Individual. Que le. Se da. En una familia. A sus hijos. Son. Entre. Cinco. Y. Siete. Minutos. Al día. Ponte a pensar esto. Con tu familia. Esto no es. Estar regañándolos. Porque no limpiaste tu cuarto. Como no fuiste a. Tirar la basura. Esto. Esto. Estamos hablando de eso. Estamos hablando del tiempo. De mirarlos. Ojo. Ojo. Cara a cara. Cuando uno le levanta. Así. La. La. ¿Qué es eso? La. La. ¿Qué? Ustedes saben. ¿Qué es esto? Cuando los hijos no quieren verla. Uno en la cara. Y uno les levanta. Y. Y. Uno se lo levanta. Eso. Porque estamos hablando de mirarlos. Así. En los ojos. Cinco a siete minutos. No hay confianza en la palabra de los padres. Dice el padre mi hijo. Si vas a la iglesia. Te llevo al parque. Si recibes buenas notas. Te llevo a disminar. Ya. Pero nunca pasa. Nunca pasa. listo. Que. queremos. Estamos retribiendo. Muchos de los hijos. Pidiendo. El uno. Del otro. tenemos que cambiar nosotros para poder requerir de nuestros hijos de nuestro esposo o de nuestra esposa tiene que haber cambio en nosotros para poder que ellos cambien si entienden lo que dije estamos requeriendo cosas de nuestra familia que nosotros no estamos dando no estamos cumpliendo no estoy regañando si lo regañara para otra cosa hice regañarme he practicado por muchos años hay muchísimas madres y padres solteros no hay cocineros en las casas pollo pizza sandwich comida rápida se ha hecho rico la comida rápida porque nosotros no cocinamos en nuestras casas no hay tiempo no hay tiempo el divorcio estamos hablando de los Estados Unidos donde tú y yo vivemos y yo vivo en California que es el modelo para los Estados Unidos del pecado es cierto si hubiera un Sodoma y Gomorra modelo iba a ser California y la pobrecita la hermana y no lo dijeron 50% de la mitad se divorcian y digo wow oh my pero entre los cristianos asciende a 72% el divorcio hermanos ustedes están casados ojalá que cuando tengan 30% 50% toda la vida definitivamente vamos para acá 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 masájame los pies oh sí sí de amor es una pasión diferente verdad después de all those years it's a different kind of passion but it's passion amen no están bien convencidos imagínense shame on us que lo más precioso que Dios nos ha dado no lo podemos guardar como Él quiere no como nosotros queremos sino como que es lo que Dios quiere en un matrimonio yo ya le dije a Pastor y al hermano dije no vayas a ser descuidado con tus varones ten talleres para ellos por años las mujeres han estado gritando hermana porque a los varones no los juntan y las enseñan varones si quieren ser entendidos entendidos gracias ya llegamos pero hermanos este es algo este es algo que se puede corregir y debemos de corregirlo porque Dios dijo que el matrimonio y gracias a los varones que soy de la escuela de la resguardia yo todavía creo como dice la biblia que el matrimonio es hasta que Dios decida y se terminó cuando él se lleva uno el otro a los dos nosotros tuvimos un caso triste y glorioso Debbie y Doug Cruz California pastores ya retirados jubilados imagínense se jubilaron para disfrutar su vida les pegó el jogue Dios se los llevó a los dos wow ay señor como no pude ser yo y mi esposo porque yo prefería haberme ido con él pero no me dijo pero imagínense hermanos si podemos arreglar esta situación de nuestros matrimonios praise the Lord el crimen violento ocurre entre las tres y las siete cuando los niños salen de la escuela y hay menos supervisión escuchen estos 13 millones de preescolares no tienen cuidado de padre alguien más los está criando 13 millones y de esos 2.4 millones que son muchos están al cuidado de sus abuelos y mis hermanos aquí los que apenas necesitamos los bautistas están did you hear that we're supposed to take care of our grandchild pero cuando son diez no ya alcanza uno el dinero uno entre cinco estudiantes de edad de tres y catorce a esa edad ya se emborracharon por lo menos una vez cuando llegan al fin de high school uno en cada dos ya se emborrachó ya saben que es estar embriagado y todos ustedes que fueron esclavos del alcohol saben el daño que el alcohol hace yo he tenido hermanas que me dicen hermanas pero que hay mal si yo tomo poquito voy a hacer un ratito y luego me tomo un trayito así que mal hace eso y luego me lavo los sacos y me tomo poquito ¿verdad? y le daño para terminar y luego van y se tiran la basura un poquito ¿verdad? y ella siguió contándome cuántos poquitos y aquí le he dijero hermana cuánto líquido hay en la botella al fin del día y no me pudo contestar claro que lo quiso contestarme pero hermanos no hay tan cosa de que poquito entre el hijo de Dios no déjense de eso los amoreos que están alrededor y ustedes están diciendo poquito socialmente están bien Dios mira Jesucristo mismo él hizo mismo pues el hijo de Dios puede hacer lo que él le da nada y lo que dice permiso a mí porque él es el hijo de Dios pero la biblia no dijiste ni una vez que él tomó algo eso eso palabra no nunca pero no quería contar en el desde el grado 7 al grado 12 los estudiantes que se sienten más conectados con su familia en la escuela participan menos en violencia alcohol en fumar drogas suicidio y el estrés emocional es lo que queremos para nosotros sí amén una familia salud la tercera opción que les dio pero yo y mi casa serviremos a Dios este es un padre hablando cuántos padres hay aquí levanten su mano mujeres dense cuenta cuántos padres hay escoge hoy les está diciendo ahorita decidan no se detengan yo escoto a Jehová de los ejércitos Dios Dios Aleluya Él no pidió permiso a su familia no volvió y le dijo a su esposa y sus hijos que quieren hacer ustedes no si yo soy el papá Aleluya si yo soy la cabeza de la casa yo soy el que tolero si yo tolero se tolera si yo resisto se resiste si yo permito se hace si yo digo se lleva a casa Aleluya mi palabra es ley así era el padre antes y todavía gracias a Dios que todavía hay padres que tienen palabra en su casa Aleluya 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 eso si yo no les dijo vamos a consultar a ver que quieren mi familia mi esposo era un hombre muy humilde era bien callado que mandaba entre los hermanos pero saben que era muy macho que él era el hombre de la casa así como era de macho era de amoroso en nuestra casa sabíamos se hace lo que David Arias dice imagínense tener un hijo y gotona o agudo y los tal ser reprendiente estaba como Dios mío como se conmueve uno y uno digo que fuerte es la palabra de un padre oye mi papá estaba así de pequeño chacarrito ay pero cuando ese hombre hablaba Dios mío no se hablaba era peor que un terremoto que pega en California y muchos de ustedes tuvieron ese tipo de papá y sufrieron están sufriendo las consecuencias de la severidad de ese hombre macho que no amaba que no era no era tierno no sabía ser dulce porque no tenía Cristo en su corazón si el padre va a la iglesia estas son escenitas que usted puede hallar si el papá de la familia asiste a la iglesia el porcentaje crece de que su familia también va asistir la última vez que pastoreé había una niña que no venía a la iglesia con tu marques se quedaba en la casa con su papá y un día yo me acerqué a esa niña le dije mire por qué no vienes a la iglesia con tu mamá el martes porque está muy aburrido me dijo que estaba aburrido el mundo por eso no venía lo dije yo voy a hablar con el papá porque de seguro eso salió de él no mi dice vamos a irme por el viernes y el domingo verdad oh por eso le digo hermanos tenemos que corregirnos nosotros primero antes de poder poner láctimo a nuestra familia la es el es el es es decidete padres levanten familias cristianas generaciones de guerreros para la honra de Dios fue el gran dios en el suicidio una gran Isaac y Jacob de mí 4 14 acordaos del señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos y por vuestras hijas por vuestras mujeres y por vuestras casas que te ha robado Dios atácalo saben qué hermanos Dios nos ayude hemos aprendido a defendernos tanto que estamos así esperando el ataque del diablo en vez de ser ofencitos usted ataque al enemigo usted ataque el enemigo que fue con todo el lujo y todo lo que había robado de David estaban allá celebrando cuando David dice estos malvados cuánto me han robado y cuando hay menos esperaban ellos estaban defendiéndose estaban celebrando estaban ocupados y llegó David y los a él atacó al enemigo y le quitó todo lo que le había robado a él praise de las chanclas o las sandalias pónganse esas bocas el apreso del evangelio aleluya porque su familia lo necesita usted está en una tierra que no es suya es el enemigo esta tierra es el enemigo se la ha robado a Dios Dios fue la que la puso aquí esta tierra despertó un hombre italiano y le dice allá hay un mundo que yo quiero que vayas y descubras mandó a Colón y descubrió hizo lo que Dios hizo pero ve el diablo ha robado nosotros le hemos permitido que caigamos en las manos de él tu familia necesita hermano aleluya vícete como un guerrero de Dios mujeres nosotros no somos mujeres sencillas esa es una mujer que no tiene valor que no tiene juicio que hace las cosas con una simpleza con sin razón o porque le parece bien o no pensó nosotros somos varonas de Dios pero eso es lo que Dios quiere de nosotros mujeres desde leí promedios 31 esa es una balada de Dios bien preparada mujer quítate los slippers los pantuflas los sandals las sandalias algunas hasta descalzas andan ponte las botas de la guerra a pelear por tus hijos ¿saben qué? no hay nadie que puede pelear por sus hijos como uno uno los sacó más dentro de uno los proteció los cuidamos con todo lo que eran nosotros que mujeres han dado su vida por proteger a su bebé amén hoy en día millones y millones de mujeres deciden que ellas no quieren cuidar a su bebé y lo más tenemos que ser guerreras varonas ¿ustedes creen que Dios le tiene miedo a Gloria a Ganes? ¿qué? yo tengo una nieta en Coreia ¿verdad? ya ya va a cumplir casi un año allá ella cuando cumplió como 16 años fue al primer campo misionero a algún viaje y ella dijo que ella iba a regresar al campo misionero pero iba a ir preparada para bendecir no quería ir a jugar con los niños quería ir a bendecir y dice yo quiero mis propias historias yo no quiero vivir las historias de mi papá yo no quiero vivir las historias de mis abuelos yo quiero tener mis propias historias para practicar del campo misionero y yo todas las noches oro por ella y le digo Dios mío si alguien se atreve a acercarse a mi Miranda para asustar o hacerle un bien tú déjalo saber escoger la persona equivocada y la persona aleluya 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 pero cuando doy yo no puedo que todo no puede belum Ham oh algo nuevo que tú no sabes pero una cosa es de saber algo y otra cosa es de ponerlo en efecto yo le digo mi hija en la mañana y en la tarde porque yo sé que aunque estuviera allá en Corea con ella yo no la iba a poder cuidar que luego está bien alta, está bien alta, ella sí parece una parona de Dios pero digo la sí, nos asusta un diablo nosotros somos paronas de Dios pórtense como varonas pórtense como mujeres, varonas de Dios no solamente con el esposo oh oh ah besador nosotros no somos adversivas vamos a librar a los cautivos del campo del enemigo vamos a sacar a nuestros hijos del campo del enemigo con la autoridad del Hijo de Dios vamos a tomar autoridad sobre lo que ellos están pasando y sufriendo amén amén con la autoridad en el nombre de Jesús yo tengo mis hijos ya están grandes ¿verdad? yo no tengo que cuidarlos, ellos ya quieren cuidarme a mí y me hacen la vida destructuosa porque mamá eso cuando andaba el virus que andaba matando tanta gente me hablaban tanto que Dios mío decía ustedes me van a enfermar a mí pero tome autoridad en el nombre de Jesús mujer y tiene que decidir usted en mi casa vamos a servir a Dios no importa lo que esté haciendo el norte delicano alrededor de usted usted no lo haga usted no lo diga ni vuela a ello la tibia nos amonesta que no debe tener ni la apariencia del mal reprende todo eso de tu casa limpia tu casa mujer echa fuera la basura todo lo que no es de Dios que no es el Dios nuestro aleluya corretea al diablo cuando una mujer de Dios y un padre se paran a corretear al diablo él va a morir la biblia me dice a mí y yo lo repito todos los días resiste al diablo y él hemos fallado un poquito el resistirlo quiere decir hasta allí no pasas más no tocas hermano ¿por qué le vamos a dar al enemigo a nuestros hijos a nuestros esposos cuando nos han costado tanto? ¿él no ha sufrido por mis hijos o por mi esposo? ¿por qué él va a hacer con ellos lo que le da la gana? son míos Dios se los dio a mí yo tengo una locura y no más ya voy a terminar ya voy bajando ya tengo una locura mi esposo unas semanas antes de fallecer me dice Gloria no quiero que llegues allá sin mis hijos no me quedé bien no llegues allá sin mis hijos y le dije oye mejor tú quédate o me voy esa relación tuvimos ¿verdad? Dios río qué carga me ha dejado este señor y la locura que yo tengo es de un día poder ir delante del trono de Dios con mis hijos allí yo quiero saborear alabarte con mis hijos en pureza en perfección en santidad ven por eso todavía no estamos puros nos falta todavía no estamos perfectos y ojalá miren le estoy apuntando el dedo que es lo peor que un predicador puede hacer pero le estoy apuntando el dedo nunca digan bueno nadie es perfecto porque no comienza usted no tienen que anunciárselo al mundo demuéstreselo amén yo no sé que es alabar a Dios en perfección o en pureza o santidad pero digo señor yo quiero un día estar delante del trono con chel y liga encima y saborear que es adorarte en perfección que sea alabar a Dios en santidad hermano cuando uno no está pensando en el pecho los tamales el chile y todo eso que va a comer uno en otro rato se levanta mejor cualquier cosa uno y ella perdió la culpa que será eso como va a ser aquello pero yo lo quiero saborear con mis hijos ver mis hijos no son perfectos digo llegar delante es el trono y ver a mi hijo perfecto de verlo con salto aleluya de verlo que ya más chulo nos va a poner llegó a la justicia a lo mero pero es mi locura en este mundo no puede ser locura del cielo de alto pero no vas a tener un pecho ponte meta tú para ti para que él pueda llegar a saborear lo vivido hermanos de San con eso componga su vida sus hijas los necesitan su esposa su esposo su cuño los necesitan cada uno de ustedes sabe su debilidad usted sabe que le hace que salga colores que no son apropiados para un hijo de Dios no son dime usted sabe aquí lo puede esconder un rato en la iglesia no lo puede esconder en su hogar en su familia ahí es cuando usted desprobaba su su santidad aleluya segunda de Timoteo uno siete y aquí voy a terminar Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio tú puedes alcanzar todo lo que Dios quiere para ti si tú decides tú te determinas yo y mi casa serviremos a que yo me muera peleando por mi familia allá vamos a estar Señor yo le he pedido al Señor y cada día cuando yo traigo a mis hijos mis nietos mis bisnietos delante de su presencia digo Dios es como yo quiero estar orando por las familias de nuestra iglesia en California también porque son mi familia yo yo California yo sé que los californianos me aman a mí pero ve ahora que he estado con ustedes en este fin de semana me siento comprometida también cada vez que yo intercedo con mi familia le voy a añadir Señor bendice a las familias en Greenberg amén estamos en victoria vamos a venir a la paz ¿quieren orar? y aquí tenemos unos unos dos mismos tú eres los mismos también me saltó a mí nunca me quisieron hacer lo mismo pero bueno tenemos aquí bastante ¿verdad? que nos ayuden a orar ¿quieren orar? sí hermano vamos a venir al altar y vamos a orar vamos a orar por nuestros hijos primero ore por usted Señor yo necesito de cambiar y entonces ore por su familia amén vamos a venganse para allá dejar yo de hablar venganse hermanas especialmente ustedes que tienen familia joven que están apenas comenzando necesitan al Señor la lucha se va a poner más difícil no se va a poner más fácil praise don Lord praise God praise God aleluya amatísimo Padre Santo oh aleluya 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 Señor tú eres nuestro Dios tú eres nuestro Dios caminaré por las alas no me vencerá no me vencerá caminaré por las alas no me vencerá paseate por ese altar Señor paseate por ese altar no me vencerá paseate y un lado para hoy no me vencerá Dios que nos damos tu ayuda Señor que nos damos tu ayuda Dios es fiel el dolor de esa tarde es más grave que le quiero ser tu alemán por el cielo que nos damos de ese Padre que mis hijos necesitan de esa paz que nos damos en el Cristo que nos damos cándale 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 que nos damos cándale change my life everyone change my life yo caminaré en tus promesas y en tu victoria andaré yo caminaré con tu fuerza y no me vencerá y no me vencerá yo sé si no me vencerá en tu tierra que nos damos y no me vencerá por el Señor que nos damos en tu victoria y no me vencerá por el Señor ¡Gloria! 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 Oren por estos varones. Toquen a uno. Específicamente si es uno de su casa. Porque ustedes. Necesitan a ese hombre. Sea hijo. Sea esposo. Sea abuelo. No importa. Y nosotros fuimos. Llamadas y puestas. En esta tierra. Para hacer esa ayuda. A ese hombre. Para hacer lo que Dios quiere. Oh Aleluya. Vamos a comenzar. Vamos a combinar. Escoja la alma. Véjase para acá hermanas. Escoja la alma. Y oren por ellos. Aleluya. 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 Hermanos. Sea sensible al Espíritu Santo. Sea sensible al Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Aleluya. 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 Señor. Aquí estamos. Tus mujeres. Tus madrenas. Vamos a luchar. Justamente con este valor. Vamos a romper. Aquí está. Aleluya. Porque Él nos robó. Aleluya. 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 En este día, Señor. Deja a este varón. Ese padre. Ese abuelo. Ese abuelo. Rey del cielo. Levanta. Ayúdalo, Señor. Señor. Ese hombre. Ese hombre que tú. Me ha dado. Para los sanos. Ese cabeza de casa. Que tiene la responsabilidad. Que lleva la batuta. Señor. Con nosotros. En ese momento. De la familia. Oh, aleluya. Para poner la oportunidad. que mi corazón que mi corazón se atracta a ti como validad que como tu como validad que como tu tu aleluya de todo Señor aleluya 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 Bínense, comprende el Señor delдores, embarcado en pederá, oh Dios, haciendo con tu trono. Y los varones pueden tomar un paso para atrás, y que las hermanas se acercen a los señores, y que las hermanas se acercan a los señores, y que las hermanas se acercan a los señores. Acerquen que las hermanas se acercan a los señores, y que las hermanas se acercan a los señores, y que las hermanas se acercan a los señores, y que las hermanas se acercan a los señores. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. ¿Y tú sabes que al campo del enemigo yo fui y le robé lo que me quitó? Al campo del enemigo yo fui y le robé lo que me quitó. ¿Y tú sabes? ¿Y tú sabes? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Aquí vamos a glorificar y alabar al Señor. Vamos a cantar un canto de victoria. ve porque la victoria ya es nuestra es la que te ve y gana al enemigo corrente al enemigo tenga fe tenga fe así es porque Dios lo dejó por ti todo lo puedo todo es posible y la fuerza te ofrena que nada es imposible por ti no se mueva cadena de otra y yo viví por ti que nada es imposible vamos a carriera alabando a Dios vamos a alabando cerquita, cerquita cantando y alabando al Señor a la lluvia a la lluvia no viviré por lo que tenemos no viviré por lo que suelto yo sé que aquí conmigo estás yo sé que tú eres que yo y por ti todo lo puedo y todo es posible y una fuerza sube ya nada es imposible porque mis ojos se abren adrenas son rotas adrenas son rotas que no viviré por lo que suelto nada es imposible no viviré por lo que suelto no viviré por lo que siento yo sé que 5 yo sé que tú eres yo no sé que aquí conmigo estás ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!